Vamos a contar algo de la historia del gobernador Jacinto de Laris, que administró en Buenos Aires entre 1646 y 1653. Entre varios historiadores, tomamos trabajo de Gabriel Luna y algunos fragmentos de un libro de Daniel Balmaceda, que se llama Oro y Espadas. Decimos que Laris era gobernador porque todavía no había virreinato. Bueno, vienen adelantados gobernadores y virreyes. El virrey más cercano estaba en Lima. Hasta la gobernación de Santa María de los Buenos Aires, cada seis años llegaba de España el nuevo gobernador designado por el rey, que por entonces era Felipe IV. Estaban todavía los Austrias, los Haburgo. En el 9 de junio de 1646, el Cabildo de Buenos Aires recibía al nuevo gobernador y capitán general, el maestre de campo, don Jacinto de Laris. Le decían el loco, le decía. Había peleado en Flandes, y llegaba con honores y con pinta de valiente. Pasó un día y otro día y un mes y otro mes pasó, pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió. Bueno, ahí había peleado este muchacho. Llegaba con honores, venía a reemplazar al gobernador Ventura de Muxica, a menos de un mes de haber asumido, porque se murió. Siempre se decía que lo único que había hecho don Ventura de Muxica en Buenos Aires había sido morirse. Laris fue recibido con la mayor solemnidad. El pueblo entero se acercó expectante a las proximidades del fuerte para conocerlo. El fuerte estaba donde ahora está la Casa Rosada. La ciudad, y era la sede del gobierno, del gobernador. La ciudad no era más que una aldea barrosa. Y bueno, y ahí la noticia del arribo de cualquier personaje importante causaba sensación. Cuentan que Laris se había olvidado los papeles con el nombramiento, pero no tardaron en llegar, porque si no, no lo dejaban gobernar, imagínese. Aquella mañana, la de su llegada, el flamante gobernador parecía aburrirse con las demostraciones de hospitalidad, pero los vecinos entendieron que quizá estaba cansado por el viaje y suspendieron el análisis de su conducta por un rato. La primera medida que tomó Jacinto de Laris fue ordenar que los integrantes del ayuntamiento se reunieran en el fuerte y no en el cabildo. ¿Por qué? Porque él no quería cruzar la plaza, no quería tomarse ese trabajo. Los funcionarios tuvieron que acatar esta disposición un poco arreganiadiente, porque ellos no querían cruzar hasta el fuerte. Bien, después hizo enojar a otros también. La presencia de Laris en los actos oficiales era indispensable. Por ejemplo, en la misa principal de la catedral. Pero por más que se anunciaba con repiques de campanas, Laris llegaba siempre tarde. Fastidiado, el obispo, que se llamaba Cristóbal de la Mancha, debía esperar al gobernador impuntual para iniciar las celebraciones. Los desplantes se hicieron habituales y el obispo comenzó a tirar indirectas al gobernador Laris en sus homilías. Lo único que consiguió fue que el gobernador se retirara de la catedral y fuese a dar vueltas a la plaza hasta que el orador completara el discurso. Recién volvía a ocupar su lugar cuando el obispo terminaba los sermones. Pero eso no fue todo. El gobernador de Laris se negaba a decir discursos dictados por el obispo. Cuestionaba el orden de las procesiones. Impedía que los cabildantes fueran delante de él. Laris menoscababa la autoridad del obispo de la Mancha. Y el obispo, podrido, decidió reunir testimonios para mandar un informe al rey por el mal comportamiento de su enviado. Tan enojaba estaba el obispo de la Mancha que escribió a Felipe IV diciendo que el gobernador había aprendido el oficio de contar monedas ajenas. Bueno, quería decir que era chorro y que tenía el hábito de borracho pendenciero. Y concluía, de poder elegir sería mejor suerte vivir entre moros y no en compañía de Laris, decía el obispo, con una vocación un poquitín racista, un poquitín xenófoba, un mucho intolerante. En fin, la acción del obispo era confidencial, pero Laris se enteró, vio, como son los informes confidenciales. Sí. Y le declaró una guerra secreta, de la cual, me imagino, se habrán enterado todos. Junto a la actual Plaza de Mayo, había una casa que un tal Pedro Sánchez Garzón había donado en su testamento a la iglesia para albergar un seminario de sacerdotes. Contento, sin pedir autorización del gobernador ni del cabildo, cosa que era una obligación, se instalaron allí el obispo y los aprendices. Apareció el gobernador, puñal en mano. Dice la crónica que gritó, salgan o los sacaré a patadas y puñaladas, aunque estuviera adentro el propio San Juan Bautista. Salieron corriendo varios curas, rezando avemarías a paso gimnástico. Laris arrojó los muebles a la calle, rompió algunos y dejó una guardia para que no volvieran a entrar. Tal brote de locura exasperó al obispo, quien ese mismo día, 8 de julio de 1647, excomulgó a Laris, directamente lo excomulgó. El gobernador no le dio ni cinco de bolilla. Aprovechó que el fuerte estaba en reparaciones y partió hacia las misiones jesuíticas. Mirá vos, un indio de nombre Buenaventura le había batido que los jesuitas juntaban riquezas a sus espaldas. Así, excomulgado y peleado con la élite porteña, Jacinto de Laris partió con una tropa de 40 soldados para descubrir las legendarias minas de oro que los jesuitas supuestamente estaban explotando en las misiones. Laris remontó el Paraná y antes de llegar la expedición a la Candelaria, el indio Buenaventura se rajó y dejó al gobernador sin saber qué hacer. La expedición fue un desastre. El gobernador excomulgado regresó con las manos vacías. La causa de la excomunión y el informe del obispo de La Mancha llegaron al tribunal de Charcas. Se ordenó allí al gobernador, a los cabildantes y al obispo que tuvieran una relación más armoniosa. Durante algunos meses el gobernador modificó sus conductas y el obispo, convencido de que había logrado encauzar a Laris, le retiró la excomunión, te des sec o mulgo. Pero don Jacinto de Laris tenía al obispo montado entre ceja y ceja. El 5 de agosto de 1649, Laris prohibió a los escribanos que en los testamentos se admitiera a los religiosos como destinatarios de un testamento. Era un recurso económico importante de la iglesia, que seducía a los moribundos, cambiando parcelas de cielo, quiero decir, un lugarcito en el cielo, por bienes inmobiliarios terrestres. En el testamento le dejaba, le dejó la casita al cura y, bueno, conseguíme que me perdone los pecados. Respuesta del obispo de La Mancha. Excomulgó a Laris por segunda vez. Por favor, señor. Incribió su nombre en las tablillas de los templos para negarle la entrada. Pocos días después, Laris se presentó sin aviso en las habitaciones del obispo al grito de, el prelado es un cornudo cabrón. Discúlpeme. Sí. Discúlpeme. Y lo corrió por las habitaciones. Tuvieron que agarrar al gobernador entre varios sacerdotes, pero una vez calmado, volvió al fuerte, a los gruñidos. Jacinto de Laris empezó a dar muestras de reconciliación durante un tiempo. La audiencia de Charcas volvió a intervenir. Otra vez pidió que se absolviera a Laris y se lo restituyera a la iglesia. El obispo condonó la excomunión en enero de 1651, pero la cruzada contra Laris continuó. Había que buscar excusas para sacarlo de la cancha. Cuentan que el gobernador solía exhibirse semidesnudo en las tardes del veranito, mientras dormía la siesta sobre unos bancos que había mandado construir junto al fuerte. Empezó a señalarse también la promiscuidad del gobernador. Se empezó a hablar de hijos ilegítimos, de sus relaciones con Francisca Martínez, una muchacha soltera, de la reinita Rodríguez, meretriz reconocida. Se fustigaba a Laris constantemente desde el púlpito y se lo condenaba al fuego eterno. Mientras tanto, la élite porteña y el clero esperaban agarrar a Laris en alguna. Y eso llegó por el lado del contrabando, que era constante en Buenos Aires. La guerra entre España y Portugal impedía el comercio entre Brasil y el Río de la Plata. Pero Laris había hecho un acuerdo privado con el gobernador de Bahía. La cosa era así. El de Bahía enviaría una carga de esclavos negros a Buenos Aires, que era un tráfico prohibido por la corona, por lo demás. Laris denunciaría el envío y así la carga iría a subasta pública. La élite porteña compraría a los esclavos, la corona ganaría dos tercios del producido de la subasta y el tercio restante sería para Laris, en recompensa por la denuncia. Y Laris repartiría ese tercio con el Niato de Bahía. El negocio resultaba brillante para todos, menos para un fraile capuchino que viajaba en uno de los navíos embargados y reclamó derechos de propiedad sobre los esclavos. Laris mandó a despojar al fraile del hábito, lo deportó a Chile e hizo encarcelar a la tripulación que protestara contra el embargo. El capitán del barco negrero, Antonio Martínez, buscó refugio en el convento de Los Dominicos. Laris irrumpió en el convento violando el asilo ensagrado para meterlo en cana. Resultado, el obispo de La Mancha excomulgó a Laris por tercera vez. Señor, pero bueno, ya no puede entrar más. Y ahí se pudrió todo. Septiembre de 1652, Laris pregonó lo siguiente. Escuchen bien, ¿eh? Sí. Por la necesidad tan grande que hay de pan para el sustento de los pobres, este cabildo resuelve que todas las personas que tuviesen harina, trigo o maíz lo vendan. Y se apercibe a los dueños que si escondieron el trigo, se les dé por perdido y estén sujetos a ser echados de la tierra por ser personas regatonas y logreras que tratan de vender la necesidad. Laris se había metido con el clero y ahora con los primeros acopiadores. Resultado, en febrero de 1653, arribó al puerto de Buenos Aires un nuevo gobernador. O sea, no hay que meterse con los acopiadores de trigo. Tengan cuidado porque los defienden todos. El nuevo gobernador se llamaba Pedro Baigorri Ruiz. La élite porteña agradecida ofreció apoyo a Baigorri. El nuevo gobernador escuchó las denuncias de los vecinos contra Laris. Baigorri inició juicios contra Laris y lo metió preso. Había denuncias de tipos como González Pacheco, que demandaba a Laris por haberle destrozado una mesa de billar que según él le daba sustento. Lo que no suele decirse es que González Pacheco tenía garito y burdel y ahí en el burdel estaba la mesa, si es que no en el garito, y que además era el alguacil mayor de Buenos Aires. Tampoco suele decirse que Laris había destituido al alguacil mayor por Proxeneta, dueño de Garito y Taur. También había sido acusado por María de Vega, la hija del banquero criminal y contrabandista de esclavos, Diego de Vega, que demandó a Laris por haberle cobrado impuesto sobre la compra de 3.000 cabezas de ganado. Se agregaban las causas eclesiásticas impulsadas por el obispo. Baigorri condenó a Laris a cárcel y destierro por 13 años y le embargó todos los bienes. Todos los acusadores fueron resarcidos con dinero. Laris fue enviado a Chile y luego a Lima. Allí Laris le suplicó al virrey que le permitiera algunos paseos y se fumó, se escapó. Lo encontraron algunas meses más tarde internado en un hospital de Pisco en territorio peruano. Lo deportaron a Madrid, recibió todo tipo de condenas y murió trastornado pero perdido en la historia. No se sabe cuándo ni dónde dejó de existir aquel gobernador de Buenos Aires. ¡Oh, qué historia! Historia, ¿eh? Hermosa historia. En alusión a la corruptela de los testamentos donde te hacían dejarle a la oscura una casa para que te aseguraran el cielo. Bueno, agarraban a los moribundos que tenían colepaja y le decían escúcheme, déjeme la casita y yo le consigo un acomodo allá arriba. Escucharemos Testamento Gitano. Testamento Gitano es una canción que canta Miguel de Molina. Recomiendo escuchar la letra. Adelante. Testamento Gitano